¡Muchas gracias a estos chicos, gracias por ser parte de este evento! Me gustaría conversar, revocar a los ganadores como se siente, ser y se compiten, es lo que quiere ganar, que los ganadores realmente se den ganadores. Yo, mucho menos con una calidad de chef como estos que están aquí, en la alta y fuera de cocina Whitefish, con un chef dominicano, o sea, mi respeto para ellos, es imposible decir que no van a dar un evento con esta categoría de chef al lado de uno. Pero lo que se siente pensé era que todos, no todos, representamos a los argentinos, la tenemos aquí en la planta, que demostramos que los argentinos...